Recibimos a la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás Silvia? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, habían llegado todos estos últimos micros consultas sobre estética en hombres. Y bueno, tratamos de juntar las preguntas y dijimos, hoy se la dedicamos a los hombres. Hoy a los señores, pero eso no fue Claudio. No, pero está escuchando atentamente. Muy bien. Bueno, las consultas en los hombres dependen un poquito de la edad. Los más jóvenes consultan por la parte corporal y los más grandecitos por el tema facial en general. Bueno, arranquemos por la parte corporal, por los más jóvenes. Una de las consultas que nos llegaban eran, bueno, estos rollitos del costado, los famosos flotadores. Exacto, el famoso flotador. En realidad lo que más prefieren es todo lo que no tenga que ver con tratamientos invasivos. La idea es no cirugías, no inyecciones. Así que el favorito de todos es el VelaShape. Siempre es el VelaShape, que es una mezcla de láser con radiofrecuencia, con vacuum. Entonces hace como si fuera un masaje calentito y va degradando la grasa y el contorno corporal mejora muchísimo. Bien, para eso, ¿cuántas sesiones más o menos como para...? Unas 8 o 10 sesiones depende de la cantidad que tengan que modelar, de lo que quieran reducir. Claro. Y después, cuando quieren algo más rápido todavía, existen unas inyecciones que le llamamos lipodisolución, que son inyecciones de medicaciones muy naturales que es para degradar la grasa. Entonces, por ahí los que están más apurados o más llegando el verano, o eligen solamente las inyecciones o hacen una combinación del VelaShape con las inyecciones y realmente tienen un muy buen resultado. Eso depende un poco de la respuesta individual de cada uno. Claro. Pero en realidad el resultado es bueno y no tiene el paciente que seguir un tratamiento. Cada inyección actúa por sí misma. Entonces, no es que hay que hacer 6 sesiones, 8 sesiones, por ahí son 2, por ahí son 8... Depende. Depende. Bueno, esto es uno de los tratamientos más pedidos corporales. Después está el tema de la pancita también. Bueno, en la pancita lo mismo. Es lo mismo. Exactamente. Perfecto. ¿Qué otra opción a nivel corporal? Y a nivel corporal, otra de las favoritas es el Benufriz, que también es una radiofrecuencia asociada con pulso magnético. Y básicamente son esos los 3... Que es para tensar. Ese es para tensar, pero también reduce la grasa. Entonces, cuando han adelgazado mucho y hay flaxidez, con la asociación... A veces asociamos el Belashepe con el Benufriz, que se llama tratamiento B más B, y entonces también lindos resultados y, por supuesto, también podemos hacer las inyecciones. Eso depende de la rapidez de resultados que se requieren. Claro, y de cada paciente. Bueno, dejamos los jóvenes de lado. Los no tan jóvenes. A ver, ¿qué es lo que piden? Los no tan jóvenes piden lo mismo que piden las mujeres. En general van acompañados con sus señoras o las señoras lo llevan. Cuando ven los resultados en ellas, ellos también se prenden. Estemos acordes, mi amor, claro. Sí, y una de las cosas... No, pero también se preocupan los hombres. Claro. Sí, sí, hoy ha cambiado. Ha cambiado mucho. Ha cambiado. Y una de las cosas que más se colocan, que es lo más rápido y lo que menos se nota en cuanto a facial, es el Botox. El Botox. Que tiene un resultado absolutamente natural. En los hombres siempre tratamos de dejar alguna rubita para que no queden tan perfectos ni tan estirados, para que sigan teniendo movimientos, expresiones. Claro. Y la rapidez de los resultados, ¿no? Con la toxina botulínica en 48 horas ya empieza el efecto. El entrecejo, que fue una de las consultas que nos habían llegado, el entrecejo... El entrecejo es fantástico. Me lo piden mucho, ¿sabés por qué? Porque cuando vos tenés fruncido el entrecejo, tenés cara de enojado. Ah, eso te iba a decir. Una persona gruñona parece o enojada. Entonces, bueno, por ahí dicen, yo soy jovial, soy una persona que siempre está contenta de buena onda y parece que estuviera siempre enojado. Entonces, el hacer el entrecejo con toxina botulínica les cambia mucho la expresión. Es como que tenés una expresión más relajada, más amistosa. Mirá qué bueno que está. Y es que se sacó ese frunce del entrecejo. Digamos que el botox se aplica y se empiezan a ver los resultados. A las 48 horas empieza y completa el resultado a los 15 días. Y otra de las cosas por las que los hombres piden mucho el botox y sobre todo en la frente es porque también regula la secreción sebácea. Que el hombre tiene más secreción sebácea, entonces ese brillo que les da... Que queda feo. Exacto, que queda feo. Y la otra cosa es también regular la transpiración. Entonces, también me lo piden mucho la gente que transpira mucho o que hacen mucho deporte. Bien. ¿Qué otro tratamiento es muy solicitado? Bueno, los hombres hacen mucho peeling. ¿Peeling? Sí, el peeling. El peeling porque refresca inmediatamente, el resultado es inmediato. Se termina la sesión y ya se nota la diferencia. Quita las células muertas, todo lo que está envejecido y entonces hay una renovación de la piel. Ese es uno muy pedido. Y otro muy pedido es el venufriz. El venufriz, te diría que la cara debe ser de los favoritos de los hombres. Todos los hombres que han iniciado tratamiento venufriz en cara, lo continúan, no lo dejan. O sea, que termina y se hacen cada 3 o 6 meses, se hacen un mantenimiento. Porque simplemente con un mantenimiento cada 3 meses, cada 6 meses después, una sola sesión, obtienen un... Y eso es ser invasivo. Imaginan el resultado. Es ser invasivo, es como un masaje con calcito y te favorece mucho la tensión de la piel. Entonces, se levantan las cejas, se terminan las patas de gallo, o se disminuye, la piel toma más tensión, la papada también disminuye muchísimo. Muy bien. Bueno, acá vamos a compartir un mensaje. No voy a dar el nombre. Me dice, no des mi nombre. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un poquito de papada? Y bueno, para la papada, precisamente, si hay flaxidez, utilizamos el venufriz, que es fantástico. Pero, si además hay grasita, lo que yo aconsejo es acompañarlo con la lipodisolución. Hacer una inyección de lipodisolución en la papada y hacer el venufriz también para generar tensión y elevar la piel, tensar la piel y que ese descolgamiento que hay o que se produce en la papada disminuya. Sigue escribiendo y pregunta, ¿en cuánto veo los resultados? Hay un efecto inmediato. Si es flaxidez de piel, el efecto se nota en la misma primera sesión. Si ya hay otro componente o hay más grasita, bueno, ahí se demora un poquito más. Pero, en seis o ocho sesiones, se termina el tratamiento y el mejor resultado se ve un mes después de terminado el tratamiento. Porque, como estimula la formación de colágeno y el colágeno se termina de fabricar a los tres meses, de producir por el propio cuerpo, entonces el mejor resultado lo tenés a los tres meses, que no quiere decir que tengas que hacer el tratamiento tres meses. Bien. ¿Qué pasa con aquellos hombres que tienen muy marcado el surco nasogeniano? Ah, bueno, eso también, otro tratamiento muy sencillo. Yo ahí lo traje acompañado con, creo que dos o tres fotos, donde hay un relleno con ácido hialurónico. Entonces, se rellena y las fotos que traje son inmediatas. Claro, eso es nada. Media hora después. Claro. Termina el tratamiento y se nota la diferencia. No duele, es rápido. Rápido es rápido. El dolor es relativo a cada paciente. Claro. En general, no duele, pero bueno, depende de la sensibilidad de cada persona. Se utilizan agujas muy, muy chiquititas y como podás observar en las fotos. Sí, el ácido hialurónico ya tiene anestesia adentro, entonces se coloca una crema anestésica y las agujas son muy finitas. En general, en realidad no duele, lo que pasa es que impresiona. Y los hombres son un poquito más impresionables que las mujeres. Sí, en general sí. Vamos a decirlo también. Pero lo bueno es que, bueno, cada vez más se ha sacado este prurito de decir, ay no, queda mal que vaya a hacerme. Y la verdad que no, está dentro de los cuidados, ya no va más eso. No, no, ya no tienen problema y me encanta. En eso nos han igualado y fabuloso, porque está muy bien. No, no hay que tener vergüenza de querer cuidarse, de querer estar bien. No, porque a las mujeres nos gusta que el hombre se cuide, que esté bien, que esté acorde también con una. Y otro de los tratamientos que también les gusta mucho a los hombres son las revitalizaciones. Ah, en la cara. Es un poquito más invasivo, es mini invasivo, pero bueno, hay que hacer inyecciones en toda la piel de la cara y en el cuello. En general en el cuello no le hago a los hombres, les hago más que nada en la piel de la cara. Y también hay una disminución importante de las arruguitas y la piel rejuvenece inmediatamente y tiene un brillo. Y sobre todo porque ahora estamos trabajando con nuevos productos que por suerte han entrado en la Argentina. Tenemos nuevos ácidos hialurónicos, la mesoterapia francesa que es fabulosa. Bueno, se aportan vitaminas, minerales y ácido hialurónico. Entonces la piel vuelve a la juventud que se va perdiendo con los años. Silvia, como siempre un placer tenerte acá. A todos los que nos escribieron a lo largo de estos encuentros, bueno, les decíamos que le íbamos a dedicar un día especial para cosas para hacerse los hombres, cosa que nos encanta. Muy bien, muchas gracias. Si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta, bueno, entren al Face de la doctora Silvia Fonseca, ahí van a ver los tratamientos y también rápidamente les van a contestar. Hacemos la pausa, ya venimos.